Es increíble. De pequeño, soñaba con una vida totalmente diferente. Yo tenía que haber sido piloto. Llevar una vida de éxito, coño. Surcar a los aires con mi avión. Llegar con todas las azafatas. ¡Todas! Pero aquí estoy. Borracho. Tirado en la barra de un bar. Y con una vida de fracasado. ¿Qué te cagas? ¡Eh, chico! Hazme un favor. Si puedes, monta un chiringuito en la playa. En una de esas playas paradisiagas, coño. Llenas de chicas con bikini. Llenas de mojitos. Y escapa de toda esta mierda. Por favor. Pero antes ponme otro whisky doble con hielo. Bueno, ¿te has encargado de traer las maletas? ¿Qué te has encargado de traer las maletas? ¿Qué te has encargado de traer las maletas? ¿Asequibles? ¿Asequibles? No. Una excusa fácil. ¿Qué te has encargado de traer las maletas? ¿Qué te has encargado de traer las maletas? en el que está? ¿Por qué no se va a casa y descansa un rato? Mi casa. Mi casa, dice. Yo no tengo casa. Me das tú la tuya. No tengo casa. No tengo familia. No tengo trabajo. No tengo nada. A ti lo que te pasa es que te crees diferente. ¿Te crees diferente a mí? Misma celda, pero no. Diferente al resto de los presos. Misma adicción, pero no. Diferente al resto de los junkies. Eres igual que yo, tío. La misma escoria. Todos tenemos algún secretito guardado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Te gusta vestirte como ropa de mujer? No. A ti te van los niños. ¿Eh? Ah. Buenas noches. No, hombre. No te mosques, tío. Queda una broma. Quédate a tomar otra con nosotros, que yo invito. Puto estirado de mierda. Hola, chicos. Decidme una cosa. ¿Vosotros de verdad creéis en gramos? En que sí, sois el uno para el otro. Tú. ¿De verdad crees que él nos va a buscar en otros cuerpos lo que uno pueda encontrar en el tuyo? ¿Eh? ¿Y tú? ¿De verdad crees que ya no te dejará cuando te conviertas en un fracasado porque te quedes sin trabajo y que te dejará con la pensión de tu hija y la letra de la hipoteca? Oye, tío, espérate. ¿Qué coño te pasa? ¿Eh? No ves que está borracho. Mire, señor, yo no quiero parecer grosero, pero todas las personas tenemos lo nuestro. Unos más y otros menos. Y la verdad, en este bar sus problemas importan bien, bien poco. Y ya que voy a cerrar, le agradecería que pagara y se marchase. ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha. Quédate con la vuelta. ¿Dónde está el baño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!